En primer lugar, para que funcione dentro de lo que es la norma, los institutos, como cualquier colegio y lo demás, tienen que tener ciertas habilitaciones, ¿bien? Estamos hablando de salud pública, bomberos, y luego se hace presente el ministerio, ¿no es cierto? Para poder hacer un acuerdo con el tema de habilitación, ¿bien? Es necesario que los papás, ¿bien? Verifiquen las habilitaciones de las instituciones y de esta manera van a poder evitar todo tipo de estafas o de matriculación en estos establecimientos que están en condición irregular, ¿bien? Porque muchas veces sucede que se abren colonias o escuelitas de verano, pero que no están habilitadas por el ministerio. ¿Pasa con estos lugares que no están habilitados por el ministerio? La vía para poder, para saber si estas instituciones están habilitadas es primero, yo como papá, ¿bien? Tengo que preguntar si tiene el aval ministerial, primer punto. El segundo, una vez que me dicen sí, tengo el aval, usted sería tan amable de decirme cuál es el número, ¿bien? De ese aval, automáticamente pasamos al ministerio de educación o lo corroboramos con la página web y de esa manera sabemos si es cierto o no lo que nos están diciendo la información. Bueno, nosotros, la única información que tenemos o que llegan acá al ministerio es gente que ha sido estafada, que han estado tres años cursando y que esa institución nunca ha estado habilitada o que muchas veces han presentado acá expedientes para ser habilitados, pero cuando se les hace el informe de la Secretaría Técnica solicitándole los requisitos que faltan, las instituciones no vienen más. O sea, estas personas que pretenden habilitar no vienen más. Entonces, podemos caer en el error, digamos, de que después ellos abran las inscripciones, la gente que va a se inscriben sin hacer este recorrido que les estoy diciendo, hay que preguntar si tienen el aval del ministerio. Bien, hasta allí entonces la palabra de Analia Lanis de la parte de educación privada del Ministerio de Educación dando detalles de cómo podemos hacer las denuncias en el caso de tener dudas a la hora de poder hablar y ver en qué lugar vamos a inscribir a los chicos. Dame un minutito, Agustín. Son ocho las instituciones, las voy a leer para no perderme, las instituciones que están habilitadas en estos momentos por el Ministerio de Educación y también por la parte de salud y de seguridad para poder confirmar a quienes están inscribiendo a los chicos, ya sea para el año, lo que queda del 2024, o para estas jornadas de vacaciones que muchas veces los papás seguimos trabajando y los chicos están en otros lugares y son muy pequeños para ir a las colonias. Tenemos las instituciones que están habilitadas, El Conejotito, Gelú, Querubinis, Picardía, El Busanito, Chaucha y Palito, Lagarto Juancho, que es una sala de dos años, y Eutopía. Son ocho las instituciones que ya cuentan con toda la documentación para que usted esté tranquilo a la hora de inscribir a los chicos menores de tres años que son los que por ahí necesitan un lugar para estar estos días mientras el papá y mamá trabajan. Exactamente, y de paso, de esta manera, también están seguros los padres de que los dejan en buenas manos porque están con gente que realmente está especializada en el tema.